Música El sentido de la visita de la Dirección Territorial Urabá de Ariena aquí al municipio de Río Sucio para dialogar con las comunidades étnicas, con las autoridades étnico-territoriales, indígenas y afro es plantear una ruta de trabajo articulada en la que podamos implementar de la mejor manera los Decretos Ley 46.33 y 46.35 del 2011, que son la hoja de ruta de la política pública de víctimas para la población étnica. Hemos llegado a importantes acuerdos como poder generar rutas y alianzas conjuntas en donde las corresponsabilidades son lo que nos marcan el derrotero para el trabajo conjunto, que podamos generar garantías para nuestra población y que al pasar del año podamos estar ya recibiendo planes de reparación colectiva ya formulados o por lo menos en caracterización y poder con esto avanzar en las solicitudes también de retornos y reubicaciones que podemos hacer de manera conjunta. Todo esto acompañados de la Administración Municipal, acompañados también de la Alianza por la Paz, de la Juntanza por la Paz y acompañados de las demás instituciones del Estado que tienen obligaciones para con la población víctima. La idea es garantizar de la mejor manera que la población rió su seña encuentre por fin respuesta a sus necesidades en la política pública de víctimas. Nosotros en este momento ya tenemos en implementación el Consejo Comunitario de Cacarica y el Consejo Comunitario de la Larga Tomorado. Esa es la implementación que significa que ya estamos adelantando acciones en el plan de reparación colectiva. Pero con ellos también tenemos que hacer un ejercicio juicioso de poder verificar si la manera de articularnos y gestionar esas acciones está siendo beneficiosa para las comunidades y poder garantizar la materialización de más acciones, vinculando también el retorno, los procesos de retornos comunitarios para que esto satisfaga los intereses de la comunidad. Hoy estábamos en un espacio de articulación con la Unidad de Víctimas, espacio que fue conseguido a través de Afrodes y, lógico, por quien les habla, donde pudimos invitar a la Directora Nacional de Víctimas, pero a última hora nos canceló por cuestiones ajenas a su disponibilidad, pero nos delegó a la Directora Territorial, a la doctora Sandra Alfaro. ¿Qué estábamos haciendo en este espacio? Articulando con las diferentes comunidades afro e indígenas en todo lo que tiene que ver con la política pública de víctimas, donde los indígenas plantearon que necesitaban proyectos productivos para ellos avanzar en el tema de alimento con sus comunidades, ya que ellos han sido una población que han resistido a todo el tema de la violencia en el municipio, han permanecido en su territorio. Con los afro, a pesar de que muchos se desplazaron, pero hay otros que todavía siguen haciendo presencia en su territorio, se avanzó también significativamente, donde la mayoría de los consejos comunitarios están buscando en retornar a sus territorios, irse de nuevo a sembrar sus parcelas para salir adelante y así poder tener un sustento para sus familiares y, ¿por qué no decir amigos? Porque si ellos siembran el plátano, se van a beneficiar tanto ellos como algunos amigos, así sea que lo estemos comprando, ya que el plátano hoy es uno de los alimentos primordiales en Río Sucio, en el plato, y está valiendo aquí en Casco Urbano, está valiendo hasta mil pesos un plátano, cosa que lo conseguíamos en 300, 200, 300, 400 pesos. Entonces, ¿qué sigue ahora después de esta visita? Después de esta visita, según lo acordado con la directora, lo que viene es una nueva reunión, esta vez sí con la directora nacional, donde la directora territorial se ha comprometido, porque ella vino con poder de decisión, que en esa reunión de marzo, todavía no tenemos la fecha específicamente, pero sí va a ser en marzo, va a venir la directora y se va a traer a todo el gobierno nacional. Ejemplo, del Ministerio del Interior que deleguen una persona, del Ministerio de Vivienda que deleguen una persona, porque para los retornos se van a necesitar construir una vivienda. En el tema de salud, porque para el retorno se van a necesitar centros de salud, y así sucesivamente. O sea que en el mes de marzo se va a hacer una reunión macro, bastante grande, donde estas entidades se van a llevar todas las problemáticas. Después de eso, pues viene el proceso de caracterización, las poblaciones víctimas, enfocarse en qué quieren que el gobierno les apunte para esos retornos, porque sabemos que para que se dé un plan de retorno, lo primero es la voluntariedad de las comunidades, y ellos tienen la voluntariedad. Lo segundo es la seguridad, y en este momento, a través del Consejo de Justicia Transicional, tenemos concepto de seguridad favorable. Y lo tercero es la dignidad, donde entran todas estas entidades que mencioné anteriormente. Ejemplo, tenemos el Consejo Comunitario de Clavellino, donde ya llevamos un proceso bastante adelantado, y la doctora acaba de decirle al representante legal, que en el primer comité de justicia transicional, vamos a aprobar ese plan de retorno, donde aproximadamente ese plan de retorno, con las viviendas, con los proyectos productivos que tiene integrado, está alrededor de 3 mil y pico millones de pesos. Y son 3 mil y pico millones de pesos que ellos decidieron en qué proyectos los van a invertir. Entonces, esto significa que las comunidades pueden salir adelante. Darles muchas gracias a Dios por estar nuevamente en un espacio como este, que fue tan significativo como es la avenida de la directora territorial Urabá, Chocó, al municipio de Riosucio, a reunión con los líderes, ya que son unas propuestas muy importantes en el tema étnico territorial, como son los proyectos, y para nosotros como mesa de víctimas es muy significativo hacer parte de todo espacio, ya que nosotros representamos a las víctimas y somos los defensores de ellas en cuanto al tema de violación de derechos y en cuanto a la reparación colectiva individual. Hablamos del tema de reubicación, el tema de retorno, estamos hablando de una nueva etapa, una nueva era para las institucionalidades o para el territorio, que sean unos proyectos con éxito y que se puedan ejecutar en el territorio con organizaciones del territorio, con las comunidades y sus consejos comunitarios. Para nosotros es muy importante y ese ha sido nuestro trabajo y creemos que en esta nueva era, una nueva etapa que vamos a iniciar unidos en equipo, podamos sacar adelante todos los proyectos productivos y un buen desarrollo para las comunidades del territorio del municipio de Riosucio y todas las que están a su alrededor. Para nosotros como administración es de mucha satisfacción poder recibir este tipo de visitas porque de esta forma se garantiza de que las propias comunidades, sus representantes, sus gobernadores, su junta directiva y los miembros de la comunidad se han escuchado referente a las necesidades que tienen en sus comunidades. Nosotros como administración nos comprometemos con las comunidades a que su voz siempre sea escuchada ante el gobierno local, departamental y nacional. Estamos admirando el plan de retorno y reubicación y también el plan para la reparación colectiva de las comunidades del municipio de Riosucio, específicamente Salarí, Clubandó, Cajarica. Estamos aquí en este espacio porque nos permite tener el acercamiento con la unidad para adelantar todos estos temas que son importantes para nuestro territorio y para el municipio de Riosucio y específicamente para las víctimas. Un espacio que ha sido muy enriquecedor por todos los temas que se están tratando y todo lo que se va a adelantar de aquí en adelante. Quedamos con algunos compromisos como el de indemnización para los de la tercera edad y para algunas personas que nunca han sido indemnizadas. Ella dijo que iba a revisar el tema. También dijo que iba a revisar todas las iniciativas que le estábamos entregando porque si se puede, también se va a hacer revisión del retorno de la indemnización colectiva que también es muy beneficio para nosotros. Nosotros sabemos que de pronto no vamos a refugiar cantidades de cosas pero que sí vamos a poder llevar algo a nuestro territorio que sea muy significativo tanto para nosotros como para la comunidad en general.